Lanza, le tiró, está elevando el solo de foul, la bola puede ser al final, el colombiano captura y se acabó el juego. Ganaron los Águilas y que suene el cachanilla del nido en la capital de Baja California. Bienvenidos amigos a una edición más de Los Águilas TV. Hoy les vamos a presentar el resumen de la serie donde los Águilas de Mexicali recibieron a los algoneros de Guasave y les ganaron la serie. También presentaremos el Mike Dapp con Norberto Beso. Escuchar de las propias palabras del manager Roberto Vizcarra el balance de los emplumados de la primera vuelta. Bienvenidos a Los Águilas TV. Bien amigos de Los Águilas TV, estamos de regreso y hoy les vamos a presentar las impresiones, el balance de la propia voz del manager Roberto Vizcarra, el balance de los Águilas de Mexicali en esta primera vuelta. Vamos con Roberto Chapo Vizcarra. Buenas tardes, aficionados de Águilas. Pues el balance, la verdad, tuvimos un arranque muy lento, un arranque complicado en cuestión de resultados. Gracias a Dios de la mitad hacia el final vinimos jugando un béisbol mucho mejor que nos dio la oportunidad al final de tener dos rachas de cinco victorias en diferentes lapsos que nos permitió, entre comillas, agarrar un mejor lugar en cuestión de la tabla. Pero el equipo, como te digo, se ha visto mucho mejor al final de estos juegos y esperemos que este, esta segunda vuelta, pues el equipo ya muestre la cara que debe tener. ¿Dónde crees que dentro de todos sus departamentos, Mateo, Pucheo, Defensiva, que también hay que darle la importancia, sientes que es el área de oportunidad o cuál será la fortaleza para el resto de la temporada para estar ahí y hacer play? Mira, platicamos en la tarde, Lalo, la cuestión de la consistencia. La consistencia es muy importante dentro del béisbol y la verdad, no la hemos tenido, sobre todo a la ofensiva. Hemos creado muchas oportunidades, hemos creado mucha gente en base, pero no las hemos concretado, que eso es lo que marca el resultado final, porque como tú ves, a veces pegamos 10, 11 hits y hacemos una o dos carreras. Nos ha faltado ese hit productor que nos marque la diferencia en el juego y llegar más cómodos al final, donde es nuestra fortaleza, nuestro bullpen después de la sexta entrada, sin menospreciar a los inicialistas que han estado también muy bien en estos últimos juegos, pues llegar más cómodos a ese lapso. Yo pienso que es en donde podemos o debemos de trabajar un poco o mucho más en la cuestión de producir carreras. ¿Qué les puedes comentar a los seguidores de Águila y Jicali? ¿Qué se espera de un desemblumado, digamos, al final de la temporada? Y pensámonos, Julio, obviamente. Yo pienso que están por ver el mejor Águila, porque viendo el roster de nuestro equipo, la verdad estamos con muy buenos elementos. Como te puedo repetir, no más hace falta de cambiar ese pequeño chip para concretar las carreras. Si ustedes ven, en este momento tenemos el mejor pitcher de la liga, tenemos al mejor bateador de la liga. Entonces necesitamos que los demás elementos vengan y complementen ese trabajo. Hemos batallado para conseguir un primer bat, que para mí es fundamental en un equipo de béisbol. Claro que Oveso nos ha hecho un gran trabajo como primer bat, pero yo pienso que un Oveso como segundo o hasta de tercer bat, Oveso sería de mucho provecho. Muy bien, Chápolis, ¿quieres agregar? No, un saludo a toda la afición del Valle y de Mexicali, y que tengan plena confianza en este equipo, que, como vuelvo a repetir, falta la mejor versión de Águila. En esta plática con el manager Roberto Vizcarra, fue la atención a medios, de los medios locales, y unos de ellos tuvieron algunas preguntas o inquietudes con el caso de Eduardo Vera. Vamos a ver qué nos dijo. No, pues siguen dentro del equipo, hicimos unos pequeños ajustes, esto es de ajustes en el béisbol, si ustedes ven los números de Vera, no han sido los que nosotros esperábamos, y teníamos a dos muchachos muy interesantes, en el caso de Lozano y de Belloso, que eran los que iban a pelear esa cuarta posición en la rotación de inicialistas, pero Vera puede rezar, puede rezar, es un, como se puede decir, un estrategia para que él también reflexione un poquito, y la cosa, cuando regrese, pues regrese mucho mejor. Otra de las dudas de los medios de comunicación con el manager Roberto Vizcarra, fue el tema de la receptoría. Pues todos sabemos que nuestro cashier titular en los últimos años, pues ha sido Jorge Carrillo, Jorge Carrillo, él no empieza con nosotros por cuestión de una lesión, se trae a Flores a que venga y lo ayude, Jorge Carrillo se recupera, era la necesidad de que Jorge Carrillo no llevara esos juegos, sobre todo al picheo, porque él los conocía, no tanto como Flores, y Flores viene ofensivamente, viene haciendo un gran trabajo, él no desconoce la posición que está jugando, él con Hermosillo quizá tuvo más off-field que Cacher, hasta primera base jugó con Hermosillo, entonces, para aprovechar su bate y la experiencia de Jorge Carrillo atrás, nos optamos para jugar a esa posición, pero el día de hoy, como te digo, vamos a estarlos pisteando para llegar, para no cansar a Jorge y darle también su continuidad a Juan Alejandro Rojas. Roberto Vizcarra también explicó a los medios de comunicación la importancia de la inclusión de Norberto Beso, Moisés Gutiérrez y Jesús Cruz. Al principio, si ustedes se acuerdan, pues nos hizo falta mucho Beso, nos hizo falta Moisés Gutiérrez, no sé cuántos juegos fueron, 15 juegos, fueron Cruz que nos hicieron falta, no quiere decir como pretexto que si hubieran estado ellos, a lo mejor hubiéramos quedado en primer lugar, pero a los números que hayan tenido Beso, a las oportunidades que ha tenido Cruz de parar los juegos, pues nos hubiera marcado la diferencia de esos 17 juegos, si hubiéramos ganado dos o tres juegos, hubiéramos quedado en cuarto o quinto lugar. Y el equipo se ha visto muy bien, la armonía es una de las mejores armonías, aquí no me van a dejar mentir los muchachos que nos acompañan a todas las giras dentro del camión o dentro del estallo, que la armonía es una de las mejores en donde yo he estado dirigiendo, es un grupo muy unido que tiene mucho tiempo juntos, y eso pues hace mucho más fácil comunicarnos con ellos. Sí, la verdad, pues si usted ve la calidad de Moisés Gutiérrez en verano, pues es muy comprobada, la verdad, ha batallado él mucho, sobre todo en cuestión de ponches, que es lo que más preocupa, porque lo más difícil en el ritmo es batear, pero lo que más preocupa es que sean más ponches que contactos, pero sabemos de la calidad de Moisés y de Alejandro Mejía, pues él tuvo un año de verano muy complicado, donde casi no participó, tuvo lesionado la mayor parte del verano, y eso pues como quiera repercute mucho para agarrar ritmo, pero al principio nos hizo un buen trabajo en tercera base, y esperemos recuperarlo lo más rápido posible, tanto a él, a Moisés como a él. Muchas gracias compañeros, continuamos en Los Águilas TV, no olviden participar en la tria emplumada para ganar boletos y venir a ver a nuestros caballeros águilas. Continuamos en Los Águilas TV. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Continuamos en Los Águilas TV. ¿Qué tal amigos? Estamos con Javier Salazar, Campo Corto de Águilas de Mexicali Javier, muchas gracias por tu tiempo Bueno, un año pasado difícil para Javier Salazar Hay que recordar la operación de rodillas ¿Cómo fue para ti ese año? Sí, la verdad fue un año difícil, como tú lo comentas Yo creo que en lo anímico, más que nada Uno le quedó la incertidumbre de que se iba a poder regresar a jugar O si regresa a jugar de buena manera Yo creo que fue difícil, pero gracias a Dios estamos aquí una vez más y entregando todo Hablas de no saber si al 100% iba a reaccionar la rodilla ¿Cómo vienes trabajando? ¿Cómo fue la preparación en el verano y también ahora en invierno de Javier Salazar? Tocando el tema una vez más de la rodilla Sí, la verdad fue difícil, fue un trabajo de todos los días Yo creo que desde el momento que salió la operación Empecé con mi rehabilitación, empecé trabajando fuerte Para poder regresar lo antes posible y estar de buena manera Y es algo que no se puede dejar de hacer Tengo que seguir trabajando lo que es mi fortalecimiento En fortalecimiento de mis piernas Y pues por eso estamos aquí una vez más Oye Javier, hemos visto tus grandes números a la hora del madero Te hemos visto líder de cuadrangulares como Campocorto en las producidas También corriendo las bases, toques de sacrificio ¿Has trabajado algo en especial ahora con el coach de bateo? Sí, la verdad fue un trabajo que llevamos desde pretemporada Yo creo que no lo soltamos en ningún momento Fue una de las metas que teníamos desde el momento que yo llegué aquí Yo creo que los resultados se están dando No me enfoco mucho en ser líder de algún departamento Simplemente tratar de hacer lo necesario para ayudar al equipo a ganar Ahora hemos visto a Javier Salazar un año más aquí en las paradas cortas Cubriendo de Algan de gran manera Vemos batazos en el hoyo, lo has estado haciendo muy bien ¿También has trabajado en exceso ahora con la defensa? Sí, yo creo que es algo que no podemos descuidar Sobre todo como tú comentas Por la lesión de la rodilla es algo que tenía que enfocarme mucho En tener mi buena reacción, en tener la fortaleza para poder hacer ese tipo de jugadas Yo creo que fue un trabajo completo Me enfoqué tanto en el bateo, en la defensa, en el fortalecimiento del mismo cuerpo Y lo venimos haciendo Y no podemos quitarnos de eso para poder dar esos resultados Te hemos visto también en el line-up de segundo Estuviste de primero, octavo y noveno Ahora de noveno has estado jugando más regular en el tiempo ¿Te sientes más a gusto estando de noveno? ¿Hay alguna diferencia primero, noveno o es igual? No, fíjate que yo lo considero normal Yo creo que mi juego, el tipo de jugador que soy Pues se puede adaptar a cualquier orden en el line-up Yo creo que no le quiero dar mucha mente en la posición en la que estoy Simplemente hacer el trabajo necesario para ayudar al equipo en el rol que yo esté Vámonos amigos a lo que es el resumen de la segunda serie de esta segunda vuelta La primera en casa, aquí en el lío de los águilas Donde los emplumados le ganaron al líder de la primera vuelta Los algodoneros de Wasabi Duelo de derechos El pasado martes, Fernando Lozano por los águilas de Mexicali Dalton Rodríguez por los algodoneros de Wasabi Fueron los emplumados los primeros a anotar En la misma primera entrada con la caja llena Dos out Alex Flores conectó sencillo productor de dos carreras Y los águilas se iban al frente Se acercó Wasabi con un cuadrangular solitario de Rainel Rosario Para el 2 a 1 Y así se fueron El duelo de abridores entre Lozano y Dalton Rodríguez Hasta que llegó nuevamente Alex Flores con un sencillo al izquierdo Trajo una Jorge Carrillo con elevado profundo al derecho Trajo otra Y Kenis Vargas Gorilla Power produjo una más Para el score final Cinco carreras por uno En el primero de la serie La carrera Le tiró y un descolgado swing Dejí la bola Una granadita que pica al jardín izquierdo Anota Kenis Vargas 4 a 1 Mexicali 4 hits consecutivos Y ganaron los águilas Y la estrella de la noche patrocinada por Cash Junior es Alex Flores Un aplauso para él Y Alex ¿Cómo te sientes? Tres carreras producidas Que le dan esa comodidad al equipo Para llevarse el primero contra el gobernador de Wasabi Muy agradecido Con Dios la oportunidad que me puso Pudimos resolver Pudimos golpear primero Y gracias a Dios mantuvimos Gracias al picheo también que nos dio el margen para ganar Y este A seguir sobre la serie ahora Un mensaje para toda la familia emplumada Para que sigan viniendo a los próximos juegos Muchas gracias Su apoyo es muy importante Y aquí estamos para dar todo por ustedes Para el juego número 2 Los algodoneros de Wasabi contaron con una buena salida de Ariel Gracia El zurdo que estaba viviendo su primera apertura en su carrera Del otro lado estaba Emilio Vargas El hombre, el dominicano que había lucido en sus tres salidas anteriores Incluyendo una contra los algodoneros de Wasabi Pero Wasabi se llevó la victoria cuatro carreras por cero Y mucho tuvo que ver el aporte ofensivo del shortstop Jorge Flores Hola amigos estamos con Jorge Flores Campo corto de algodoneros de Wasabi Muchas gracias Jorge por tu tiempo Bueno una primera vuelta de líderes ¿Cómo evalúas el trabajo de tu equipo? Muchas gracias por el espacio Y nada, contentos con el resultado que ha dejado el equipo Y pues nada, seguir trabajando para con el favor de Dios Tener una segunda vuelta similar Viendo tus números en esta temporada en el bateo Jorge, nueve dobles, par de triples, par de cuadrangulares ¿Qué ajustes viene realizando ahora Jorge Flores en el poder? Pues yo creo que como todo el equipo Desde que llegamos a pretemporada Yo creo que la mayoría del equipo La mayoría de los jugadores titulares Llegamos desde el día número uno Entonces yo creo que con todo el trabajo que has hecho En el cuerpo técnico Y pues el cuerpo del físico Las peces y todo eso Yo creo que han salido los resultados Y nada, esperemos seguir haciéndolo Seguir trabajando duro con el coach de bateo Y con los trainers para poder seguir así Manteniéndonos así consistentes El día de ayer, varias dobles matanzas ¿Cómo has estado trabajando también en la defensa? Porque cubres mucho terreno Haciendo unas grandes jugadas En ese hueco de tercera y shortstop No, pues igual, yo creo que el trabajo Que se vino haciendo es de pretemporada Igual yo creo que todos los días Pues tenemos las repeticiones De rolas y bateo Yo creo que es muy importante Para seguir teniendo esa consistencia Y pues no perder el ritmo Entonces yo creo que es muy importante eso Y nada, seguir trabajando fuerte Seguir trabajando fuerte Para que las cosas se sigan dando ¿Cómo viste el día de ayer El trabajo del lanzador zurdo Ariel Gracia En su primera apertura En esta Liga Arco Mexicana del Pacífico? Y bueno, cuatro entradas No sale con la victoria Pero el equipo logra esa blanqueada De cuatro carreras por cero Sí, pues yo creo que es lo más importante Lo más importante es lo colectivo Pero pues sí, Gracia Yo creo que tuvo una noche muy buena ayer Se fajó las cuatro entradas Sabiendo que no es uno de nuestros Pichas abridores Hizo un gran trabajo Y nos dio la oportunidad para sacar la victoria Bueno, algún mensaje Para la afición de Algoneros de Guasave Y ahora que está cerca de casa Cerca de Ensenada Así es, ¿no? Pues un saludo a todos, ¿no? Un saludo a toda la familia aquí De Baja California Y a la afición de Guasave Que aquí estamos Y que nos sigan apoyando Último de la serie La tercera serie que jugaban Los Algoneros de Guasave Y Los Águilas Allí han dividido series La serie también estaba empatada A un triunfo para cada quien Los Algoneros de Guasave Enviaron a Jorge Pérez Este pitcher derecho Que había lucido durante toda la temporada David Reyes Por Los Águilas de Mexicali Que buscaba colocarse Como el líder absoluto Único En victorias De toda la Liga Arco Mexicana Del Pacífico Y así fue El Rey David salió Inspirado Recibiendo solamente Tres imparables En siete entradas En una blanqueada Y que mucho tuvo que ver El batazo oportuno Ese cuadrangular De Javier Salazar Productor de dos carreras Antes Leo Eras Con un doble Había impulsado La carrera de la quiniela Para Javier Salazar Su cuarto cuadrangular Para convertirse En el shortstop De más cuadrangulares En el shortstop De más carreras producidas De toda la Liga Arco Mexicana Del Pacífico Llegó el salvamento Número 96 En su carrera De la Liga Arco Mexicana Del Pacífico Para Jake Sánchez Retirando la novena entrada Aunque recibió Una carrera Ganaron Los Águilas Tres carreras por una Ganaron la serie Y dejaron sus números En tres victorias Con tres derrotas Y ganaron Los Águilas Y el MVP De la noche Es David Reyes Familia Plumada Un aplauso para él Porque no solo Después De un duelo de picheo Siete entradas En blanco Sino que esta noche Consigues Tu victoria Número 50 En tu carrera En la Liga Arco Mexicana Del Pacífico ¿Qué significa esto Para ti Y para el equipo? Contento La verdad Orgulloso Más que nada Por la victoria Y agradecido Por el apoyo De mis compañeros Para lograr esta victoria Pensabas que el día de hoy Ibas a lograr ese número Ese número 50 Todos los días salimos A ganar Y este día salimos Con la disposición Y gracias a Dios Se nos concedió Familia Plumada Esta noche Estas pelotas Son especiales Para David Reyes Y se las va a dar Algunas de ustedes Así que David Ponte la corona Y lanzasela A la familia Emplumada Una por ahí Y otra por allá Y esto ha sido Todo Familia Emplumada La estrella de la noche Patrocinada por Car Juniors Nos seguimos viendo Porque queda Mucha temporada Y más victoria Seguro para David Reyes Gracias David Gracias Muchas gracias compañeros Continuamos en Los Águilas TV No olviden participar En la tribu emplumada Para ganar boletos Y ver al equipo emplumado Continuamos En Los Águilas TV No te quedes fuera De la fiesta De Águilas de Mexicali La bola va a elegir Al izquierdo Ganaron los Águilas Adquiere hoy tu Fan Pass Tú escoges los juegos Que quieras ver Incluye 8 juegos De la primera vuelta Y 8 juegos De la segunda Envíanos un Whatsapp Al 686-157-1454 O un correo A socioemplumado Arroba Aguilas de Mexicali Punto MX Siempre Águilas Siempre Águilas La voz de la frontera Está evolucionando Cada generación Tiene su voz Te ofrecemos Todos los contenidos Que tú buscas De manera ágil Y moderna Encuentra Tu propia voz La voz De tu generación La voz De la frontera Es tiempo que aún no llega El envío Que le hice a Daniela Por cierto Y Regina ¿Por qué no vino? Creo que no ha podido Enviar su tablet Hola hija ¿Cómo estás? Contenta porque ya recibí mi tablet Yo la envié por Paquete Express Son los mejores en servicio Tecnología y seguridad Yo no sufro estrés Porque envío por Paquete Express Logística segura Se dice Paquete Express Continuamos En Los Águilas TV Hola que tal afición Les habla a su amigo Norberto Beso Para invitarlos A que me acompañen En la práctica de bateo Saludos La máquina nunca ha salido De práctica en hoy No, no, no Es que Es que La La Lo dejo estrechándose Adentro Hostia Tiene que estrecharse Para el baile Claro Se me llega A desgarrar Bailando ¿A qué quieres caballero? No Peligroso Sí, sí, sí Sí Mata Mata a lo que viene Sí Ella viene Hace su bailecito Pone su ambiente Y se va a dormir Y ya Lo 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 pongo a hacer Lo pongo a hacer Su recuperación Y qué es lo que Eh Baisa Ahí Lo estoy calentando Ese Abusado Que viene El El bomboncito Ese que pica Ahí Y se sube a la grada Y doble Así Tranquilito Despacito Valió Salió Y dije yo Ay Se movió el choro Esto que rico Hice así Todo por dentro Acá Para el Rollingcito Para el choro Pum Me salió Para segunda Yo que está peor El rolling La segunda Que al pitcher Me duele más Les tengo una vista Vía de pie Pónganse abusado Que traigo la GoPro Y se escucha Y graba Le estoy avisando Le estoy poniendo Una Una vista 4D A todos los que van a ver El video De la práctica De nosotros Mucho Venga Practica Loco Saluda Saluda No Para la Para la Senta Entrada Ay Mi madre Para la Senta Entrada Ahorita Ponte el Fremas Caliente Bebe Pero Senta No 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 ¡Viva! 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 Uno practicando su línea al shortstop, güey. Está practicando la línea. Pero la línea a la barba. Oh, ese es 30% ya. Ya estamos al 30% por lo menos. Ya no estás a puro talento. 30. Ahí de línea, pues. De línea. Sí, de línea. ¡Ay! ¡Gol! Dejé la moto en paz, Kenny. ¡Gato, roña! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! El liguito, pero el de hoy es zurdo, ¿no te dijeron? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Como sea, el liguito no practica la derecha. ¿No es pa' qué? ¿Oye el pinche es qué? ¡Zurdo! ¡Zurdo! ¡No, derecho, bebé! ¡Mentira! ¡Como quiera bateo del otro lado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Como! ¡Está sacando los... ¡Está sacando los hacks! ¡Está sacando los hacks! ¡Ja, ja, ja! ¡La derecha! ¡Ja, ja, ja! Pero claro... ¡Vamos a poner loco querendo darle para allá! ¡Vamos a poner loco querendo darle para allá! ¡Vamos a poner loco querendo darle para allá! ¡Pero le den a ellos! está todo listo para el juego sí 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 no le dije a mí déjenme con lo mismo mío con mi línea para el choro y ahí sáquenlo ustedes no se pongan locos que los grabo allá con fuga abusados que están grabados abusados que están grabados y tiene micrófono es que salimos según esto de la llegada a las 4 de la tarde aquí y llegamos como a las 5 pasadita no así llegó era más tarde el vuelo no más que se creo que se salió hasta las 4 no lo ve ellos no lo graban eso está corriendo del espacio vamos a cancelar la práctica termine los ejercicios de los tronos ahora loco si me oye te perdiste de lo que llevó para allá la magia que llevó para allá la maca la que llevó a tema oye tú no sabes pero yo yo le puse una formación escopeta al equipo ahí formación escopeta y le puse un acabo a mata oye todo traía los bigotes así anaranjados traía todos los poderes traía los bigotes así con verdurita así si si ah bien buena le dice a mi papá le dice a mi papá le sale bueno ese man siempre siempre que puedo así le digo eh que vamos a tomar manta que vamos a hacer ese acá oye ni sueño te da en dos días jajaja 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 para cuando te das cuenta wey ya pasaron todos días wey no estaban buenas estaban buenas estaban buenas te diría la te diría la receta pero hay mucho mucho chismoso hay mucho chismoso grabando y yo te voy a decir la receta y luego la van a querer hacer todo no es verdad mejor te la digo cuando yo te da el micrófono porque voy a decir la receta en público jajaja 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 pero esta bueno esta buena oye pero esta buenisimo jajaja saluden para disneylandia saluden para disneylandia oye regadera y hoy se va a aparecer la macala hoy yo creo que le voy a tirar un mensaje a ver si ella quiere venir a bailar un rato a ver si llega oye a ella le gusta a ella le gusta que le invite le gusta la bailadera claro oye luego ya tenemos un tubo ahí wow si no el ultimo jugo que ganamos aquí que le cajiste a Leo jajaja 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 no éste no ésta está el azar en tucson estás a la licra pero claro este es de los de los super lions es de los super lions pero está bien y oye y ese precio buenísimo no más que ella agarra rayita porque ya se baja hoy es la única mala ella siempre está ella es como las terminales ella siempre está pidiendo tarjeta es una lista con terminal porque siempre está pidiendo tarjeta uno más es que mira es bien fácil es agarrar la arte que pique en el sacate nomás ya como de lugar y ya sencillito sencillito en tercero en tercero y para que si tengo 8 de toma y pidiéndomela todo el tiempo luego se la tiró a él y el siempre me dice ahora no hay que ahora no hay que darse ahí para calo ahora english pocos barbarazo él es vivo, él tiene doble chip no, mi compadre, mi compadre está en el swing a la macumba, míralo doble la bola saluden a la leyenda saluden a la leyenda tengo como 17 mil mil aficionados metidos aquí oye abusado oye abusado vas a sacar de oro o no oye lo invité lo invité pero anda medio jaladito entonces yo lo dejé estrechándose entonces el tipo venía un poco crudo y lo dejé ahí con suero puesto y estrechándose pero ya le pidieron tubos entre las remodelaciones del estadio es eso y el tubo en medio del club no es cierto no es cierto no es cierto eso ya tiene que ser instruccionales iba a las instruccionales y así pero en la dominicana el primer año que voy a jugar hace cuenta que le dicen el primer año me dicen vas a jugar en dominicana y dice saltillo no, no te lo dices a dominicana déjamelo aquí para que juegue el día mexicano entonces me quedo aquí hago la pretemporada y en vez de quedarme con saltillo me mandaron para el norte hay poco de santuario familia emplumada sigan participando queda muy poco tiempo y también queremos que apoyen a nuestro equipo emplumado continuamos en los águilas tv en ruba sabemos que tu hogar es la inversión más importante para tu familia determina tu espacio íntimo tu entorno social tu estilo de vida por eso nuestros proyectos evolucionan con la funcionalidad de tus espacios estilo y confort en los desarrollos más exclusivos conoce todos nuestros proyectos en rubaresidencialmexicali.com y haz tu cita la única traición la otra la otra la otra la otra Amigos de Los Águilas de Mexicali, hoy tenemos la oportunidad de platicar con Fernando Lozano, el encenadense que forma parte del staff de los lanzadores de esta temporada de Los Águilas de Mexicali. Fernando, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Muchas gracias a ti por estos minutos. Y quisiéramos escucharte que nos des tu punto de vista, primero, de la salida que tuviste anteriormente en la serie en contra de los algoneros de Wasabi. ¿Fue tu regreso a la rotación? Sí, mira, estaba un poco ausente en la rotación. Me dieron la oportunidad de regresar a la rotación, entonces lo tomé con mucho entusiasmo y quería hacer mi trabajo. Quería hacer mi trabajo para ayudar al equipo más que nada a ganar juegos. Oye, Fernando, a ver, estamos viendo tus estadísticas y tienes tres juegos, dos aperturas en contra de los algoneros de Wasabi, solamente una carrera. ¿Por qué algoneros de Wasabi? Sí, fíjate que desde el año pasado también, haciendo memoria de saliendo del juego ayer, platicando con uno de los compañeros, me han dicho, oye, tú siempre que le tiras a Wasabi, lanzas bien. Y desde que empecé a jugar esta liga, 2020, yo creo que, si no mal recuerdo, han sido tres carreras limpias nomás, como 25 innings, desde el año pasado, 2020, 2021. Bueno, entonces, no sé, se me ha dado lanzarle muy bien al equipo de Wasabi y, pues, gracias a Dios. O sea, uno quiere salir adelante con todos los equipos, pero en especial contra Wasabi me ha ido muy bien. Y cayó tu primera victoria en contra de ellos, pues, qué bueno. Ahora, háblanos de, inicias dentro de la rotación, sales de la rotación, tienes sus trabajos de relevo. Incluso uno de ellos fue contra Wasabi, ahora estás de regreso y entras o regresas por la puerta grande, como quien dice. ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo el coach con los pitchers, los pitchers con la situación de entrar y salir de la rotación? Bueno, empecé en la rotación, como mencionas, me había sentido muy bien. Sus decisiones tuvieron el equipo, el cuerpo técnico para ayudar un poco en el bullpen. La verdad, fue un poco difícil, más que nada la rutina de estar abriendo juegos a ir al relevo, ¿no? Fue un poco difícil, la verdad, esa situación, pero, pues, me dieron la oportunidad de regresar. Entonces, yo me siento más cómodo abriendo, entonces, fue la oportunidad que no quise dejar ir y aprovechar el regreso a la rotación y, gracias a Dios, salieron bien las cosas. Quisiéramos que nos comentaras en lo general de Águilas de Mexicali. Vimos un inicio difícil. El cierre fue muy bueno para el plantel emplumado que les alcanza hasta una séptima posición. Sí, mira, como todos los años, no sé a qué se deberá, empezamos un poco lentos como equipo, pero lo bueno es que logramos apretar un poco al final de la primera vuelta y logramos ahí un poco subir en la tabla, ¿no? No como hubiésemos querido, pero sí logramos subir. Entonces, ojalá el equipo siga con el ánimo que tiene. Los batidores empezaron a producir un poco más, que eso nos ayuda a nosotros los lanzadores, ¿no? Y el picheo que sigue haciendo su trabajo y van a venir muchas cosas buenas para el equipo. Qué bueno, qué bueno, Fernando. Ahora, vimos a un Fernando Lozano del inicio de la temporada a la fecha. ¿Qué ajustes vienes haciendo? ¿Los famosos ajustes de pichar más bajito, algún picheo, combinación de picheo, la mezcla? Sí, claro. Más que nada, yo creo que esta temporada he tratado más de mezclar mis picheos, más confianza, tanto como para mí con el kachar de lanzar más bien tal vez el picheo que yo quiero tirar. Entonces, esto me ha llevado, siento, a la hora de ir con más decisión a hacer mi lanzamiento y eso yo creo que me ha funcionado en todo este año. El pertenecer para muchos la mejor rotación de la Liga Arco Mexicana del Pacífico para otros tantos de las mejores de la Liga Arco Mexicana del Pacífico. Tú estás ahora en ese grupo, en ese núcleo. ¿Cuál es el sentir de Fernando Lozano? No, la verdad que es una alegría, pero también una responsabilidad, ¿no? Siempre, desde que llegué aquí a Mexicali, quise abrir juego, estar en esa rotación y quedarme por mucho tiempo. Tú sabes, yo soy de Ensenada, es el equipo de la región para mí desde chico. Fue de que yo quiero jugar con Mexicali. Entonces, se me dio la oportunidad y es algo que me siento orgulloso de haberlo alcanzado, ¿no? Ahora, Fernando, dentro de esto viene una competencia interna y muchas de las veces esa competencia es con compañeros o amigos cercanos. También ustedes, ¿cómo manejan esa situación? Sí, la verdad, a veces es un poco difícil, la verdad es un poco difícil de que quiten a un amigo tuyo por meterte a ti, o vi cerveza, te quitan a ti y meten a otro, entonces, pero debemos y tratamos de ser lo más profesional, ¿no? Que se pueda, se supone somos profesionales, entonces lo tomamos más que nada con profesionalismo y aceptamos, pues, las decisiones del cuerpo técnico, más que nada. Ya hemos visto más allá de la primera vuelta al equipo, al plantel, ¿cómo vislumbras a los aires de Mexicali para el cierre de la temporada? Sí, la verdad, yo pienso y creo en el equipo y que vamos a cerrar muy fuerte, la verdad. Ahorita yo miro al equipo muy unido desde que fue, como tú dices, entrando noviembre a la fecha, muy unido. Entonces, yo creo que el equipo va a cerrar fuerte y yo pienso que este equipo está para cosas grandes. Definitivamente, bueno, pues, es lo que se espera. Y, bueno, se ha mostrado, ¿no? Porque han mejorado, ¿no? En todos los sentidos. Digamos, en Picheo ya estaba en una tercera posición de Picheo colectivo, cuando de inicio se batalló un poco. Defensivamente también han mejorado y ofensivamente, como tú le indicas, también. Entonces ha sido un... ha llegado, ¿no? Ese contagio general para el equipo. Exactamente. Sí, como tú lo mencionas, empezamos un poco, el Picheo un poco lento, igual que el bateo. Pero ahorita se está como juntando todo. Más que nada, la armonía en el crujado ahorita está demasiado buena. Entonces, eso nos ayuda a salir al campo y dar lo mejor de nosotros. La confianza que nos ponemos entre los compañeros ha sido, la verdad, que muy buena, ¿no? Esa motivación de que... o confianza de que, hey, vamos, tú puedes, vamos. Ahorita lo agarras, ahorita das tu hit, ahorita te lo traes, no pasa nada. Entonces, sí que al principio tal vez eso era un poco que no estábamos tan unidos, quizás. Pero ahorita, la verdad, el equipo, como te lo menciono otra vez, el equipo está muy unido. Yo creo que vienen cosas muy buenas. ¿Cómo es esa comunicación de Fernando Lozano, ya sea con tus coaches de Picheo, tienes tres coaches de Picheo, de repente con tu manager, precisamente para ese cambio, ¿no? De los primeros juegos a los segundos juegos, o el cambio dentro del rol de Abridona, relevista a Abridona. Sí, más que nada con los coaches de Picheo, como tú lo mencionas, son tres. Yo trato de acercarme a los tres. Si tengo alguna duda, ir con cualquiera de los tres de que, hey, cómo me viste aquí, que necesito mejorar para las siguientes salidas. No es en un específico, sino que tengo más cerca de que, hey, qué me pasó aquí en esta situación. O más que nada durante salidas, más con los coaches de Picheo, de bullpen, perdón, lo que es Palacios y Ariba. Y entonces, ya durante el juego, más que nada con Miranda, ¿no? Estar ahí más en contacto entre Inin, de que, hey, estás haciendo esto para ajustar no tanto de salida a salida, sino que de Inin en Inin. Fernando, la afición siempre dice que es el jugador número 10, es un eslabón importante para lo que la organización está buscando. Y siempre pedimos un mensaje para esta afición que está al pendiente de los Águilas de Mexicali. Sí, mira, más que nada que nos sigan apoyando, que, como te lo vuelvo a mencionar, el equipo está para cosas grandes. Entonces, vamos a darle, primeramente a Dios, muchas satisfacciones a la afición, que se lo merecen realmente. En los últimos años nos hemos quedado cortos, pero este año yo pienso que vamos a llegar muy lejos. Amigos de Águilas de Mexicali, para la Liga Arco Mexicana del Pacífico, desde Ensenada. Y para los Águilas de Mexicali, Fernando Lozano. ¿Lo del cohete se lo vas a cortar? Sí, yo también, güey. Muchas gracias, compañeros. Continuamos en Los Águilas TV. No olviden participar en la triba emplumada para ganar boletos y ver al equipo emplumado. Continuamos en Los Águilas TV. No olviden participar en los águilas TV. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿El bateador con más cuadrangulares dentro de la organización de los Águilas de Mexicali? ¿El segundo con más home runs en toda la Liga Arco Mexicana del Pacífico? ¿O el zurdo con más cuadrangulares en toda la historia? Vamos a conocer un poco de Eduardo Jiménez. Todo inicio es difícil, todo inicio es muy difícil, batallé mucho, trabajé muy duro. Yo desde que firmé el contrato de abismo profesional, siempre he sido muy ambicioso, con toda ambición, con todo trabajo, esfuerzos que hice, dedicarme al gimnasio, dedicarme a trabajar, 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 consejos de veteranos, batallé de todas maneras, no hay pelotero que llegue y se le dé todo servido. Es muy difícil de que un pelotero a los 18 años venga y se quiera comer el mandado, como se dice, en el visual profesional. Es muy, muy difícil. Una carrera estable, he hecho, he logrado establecerme en 15 años, eso es lo más importante. Me he mantenido 15 años altibajos, he tenido muchas lesiones, lesiones, he tenido años malos, he tenido años buenos, años de suspensiones, años de mitad, debido a las lesiones, medias temporadas en Liga Mexicana. Aquí esta es una liga que me he mantenido más sólido, más fuerte, pero yo describo mi carrera, una carrera sólida, buena, no la mejor, pero creo que puedo dejar mi nombre grabado en el visual mexicano. Al principio de mi carrera era muy difícil, cualquier cosita, me quería pelear con el manager, me quería pelear con un directivo, con el contrario, con el visual, tengo muchas anécdotas debido a eso, pero es difícil, es difícil, siempre he sido de un temperamento muy fuerte, lo sigo siendo, por el coraje que le tengo a mi trabajo, por el cariño que le tengo, quiero más, quiero más, quiero más, cuando me vaya mal, me molesto conmigo mismo, y pues esa es la razón, creo yo, una de las principales razones de por qué me he mantenido, hay que tenerle coraje, cariño a lo que haces. Si eres una persona que no tiene anhelos, que eres conformista, en cualquier trabajo vas a fracasar, hay que apretarse la rienda, calarse la rienda a cada quien, ser duro con uno mismo, yo soy mi peor crítico, mi crítico más duro que tengo, conmigo mismo, acepto críticas de compañeros, pero yo me encargo de arreglar las situaciones conmigo mismo, yo soy muy duro conmigo mismo, fallo, y soy muy duro, me critico mucho, me critico mucho, y el terreno pues trato de, a mí nadie, nadie, nadie me va a intimidar, nadie me va a intimidar, yo tengo muchos compañeros que desde fuera del terreno hemos jugado juntos, somos muy buenos amigos, pero en el terreno como que dicen yo me transformo, es mi trabajo, de esto vive mi familia, y si alguien va a quererme quitarle la comida de mis hijos, pues yo voy a tratar de quitarle la de ellos, ya sea el béisbol es, el béisbol es trabajo de hombres, hay que tener pantalones para jugar esto, a la hora de recibir pelotazos, a la hora de agarrarte con el contrario, y eso es como soy yo, yo no me intimido a nadie, no me intimido a nadie, y no porque dicen que me intimiden, va a haber jugadores mejores que yo, jugadores más fuertes que yo, pero yo tengo mi línea de juego, verdad, y trato de seguirla, y así voy a hacer hasta el día que me retiro. Miedo, miedo a culminar mi carrera antes de lo pensado, nada más, miedo, nada le tengo, temor, miedo, preocupación de que tengo unos planes a futuro, hay mucha gente detrás de mí que depende de mí, y pues tengo unos planes ya a los años que quiero jugar, llegar a estar bien económicamente con lo que quiero llegar a hacer, y pues es el miedo, el miedo de no llegar a culminar los sueños que tengo, porque pues no tengo preparación, no soy, no soy egresado, no tengo ningún título, y pues eso, pues es estar de miedo, ¿no? De que ya a una edad de, no sé, 40 años, que quieras empezar una carrera, pues ya vas a ser muy cansado, muchas veces pues tuviste toda una vida, se puede decir, una carrera, te dedicaste y que, pues te fue muy bien, ganaste buen dinero, viviste un nivel muy bueno, y de repente que, pues eso no está ahí ya, pues es doloroso, a mí me da miedo diario, pienso en eso, y es por eso de lo que salgo día con día a tratar de hacer el trabajo, porque yo sé que el día que no sirva yo, yo me tengo que ir, el béisbol va a seguir, conmigo o sin mí, y el día que llegue mi retiro va a haber jugadores mejores que yo, siempre va a haber jugadores de primera calidad, siempre va a haber jugadores de todo tipo de jugadores, entonces se fue don Héctor Espino, se fueron los grandes del béisbol mexicano, y sigue habiendo béisbol, sigue habiendo jugadores de la época de ahora, entonces, yo lo que quiero es prepararme para mi retiro, y los años que me quedan quiero aprovecharlos, y quiero, me cuido bastante, tengo que aprovecharlos porque, porque una vez que me vaya ya no, ya no voy a decir, Dios dame, quíteme 20 años, ya me fui y me tengo que ir, tengo ya años pensando en el retiro, pero no retiro inmediato, tengo que retirarme, como te repito, hasta que tenga mis metas económicamente bien, bien hechas, y si no me voy a ir, me voy a ir, me quiero retirar en plenas facultades, es uno de mis anhelos, lograr lo que quiero lograr, y el día que me retire, tener una temporada sólida, una temporada sólida para que la gente, yo soy muy orgulloso, la gente no me gusta que, yo entiendo que hoy y mañana te aguchean, y que un juego malo lo va a tener cualquiera, pero no acepto yo tener temporadas, o sea, o que la gente te diga, es que ya estás acabado, no sirve para nada, la misma gente que te aplaude, el día de mañana me va a buchar y me va a tirar en cara que ya no sirvo para nada, y eso yo no lo tolero, no lo soporto, no, 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 yo siempre he tratado de triunfar, con veces no lo he logrado, pero siempre mi mente está más triunfar, triunfar, tener éxito, y el día que la gente pues se me echa encima diciendo que es un acabado, que no he sido para nada, todas esas cosas que gritan, sí me va a doler mucho, entonces quiero irme antes de que empiece eso, me quiero ir y me voy a ir antes de que empiece eso. Unos logros, unos números personales que en esta liga, principalmente en esta liga, esta liga es la que más me ha entregado, he tenido mejores temporadas, no sé, la liga, le digo verano, es una liga muy buena a nivel, pero no sé, a mí me ha afectado mucho, no sé, el estar lejos, o no sé, yo soy un jugador más sólido aquí, todo el mundo me lo dice, pero en el baseball lo que más hace falta yo creo es unos metas personales en cuestión de números, de ofensivos, quisiera uno de mis mayores anhelos, ojalá que el día que lo logre, pues voy a estar feliz, y va a ir acercando más mi retiro, el próximo año pienso, a ver si puedo llegar al segundo sitio de conrones de todos los tiempos de esta liga, que para mí es un honor, un honor demasiado grande, llegar a pensar que voy a estar al lado de un Héctor Espino, que nunca lo pensé, nunca lo pensé, nunca me imaginé, hasta que será hace unos 3, 4 años, 3 años, llevo un paso sólido, entonces puedo llegar al lado, y este año, este año, yo pensé que me iban a faltar 3, 4 años más, y este año logré cosas que no pensaba, o sea, que quería hacerlos, pero no pensé que se fueran a dar, pero con las ganas de siempre hacerlos, siempre he pensado positivo, y son números positivos, números ofensivos que quiero llegar, en tanto producidas, estar en carreras producidas, conrones de por vida de esta liga, y pues otros números en liga mexicana, en honrones también carreras producidas. ¡Familia Emplumada, sigan participando, queda muy poco tiempo, y también queremos que le apoyen a nuestro equipo emplumado! ¡Continuamos en Los Águilas TV! ¡No te quedes fuera de la fiesta de Águilas de Mexicali! ¿Adquiere hoy tu fan pass? Tú escoges los juegos que quieras ver. Incluye 8 juegos de la primera vuelta y 8 juegos de la segunda. Envíanos un WhatsApp al 686-157-1454 o un correo a socioemplumado arroba águilasdemexicali.mx ¡Siempre Águilas! La voz de la frontera está evolucionando. Cada generación tiene su voz. Te ofrecemos todos los contenidos que tú buscas de manera ágil y moderna. Encuentra tu propia voz. La voz de tu generación. La voz de la frontera. Es tiempo que aún no llega el envío que le hice a Daniela. Por cierto, ¿y Regina por qué no vino? Creo que no ha podido enviar su tablet. Hola hija, ¿cómo estás? Contenta porque ya recibí mi tablet. Yo la envié por Paquete Express. Son los mejores en servicio, tecnología y seguridad. Yo no sufro estrés porque envío por Paquete Express. Logística segura se dice Paquete Express. Continuamos en su programa Los Águilas TV. Y bueno, para los emplumados, después de haber vencido al gobonero de Wasabe en la serie, en casa emprendieron el vuelo hacia el puerto de Mazatlán para enfrentar a Venados. Hay mucho compañerismo, Juan José, lo hemos visto prácticamente durante toda la temporada aquí en el Teoro Mariscal, que eso es lo que hace grande a un equipo, el que desde el Clubhouse se vea un buen ánimo. Creo que eso ha sido la base para que Venados en estos momentos se mantenga en los primeros lugares. Sí, sí, definitivamente. Cuando tienes un buen vestidor, pues en el terreno se ve todo, todo, todo lo que... toda esa gran familia, todo ese teamwork que llamamos nosotros y cómo los muchachos salen de disfrutar y a jugar, dando su mejor esfuerzo para sacar el resultado. Y darle satisfacciones a nuestra afición que ya está ávida de querer ver a sus venados con un campeonato más y representarlos en una serie del Caribe. En el juego número uno, bueno, se dio un duelo de picheo protagonizado por Marcelo Martínez, quien dio seis sólidas entradas. Sin embargo, en esa sexta entrada, el equipo de Mazatlán tomó la iniciativa con una carrera anotada por parte de Nico Vázquez y posteriormente, en la séptima entrada, Jesús Cacao Valdés dio el hit productor que dio la ventaja de dos carreras contra cero para el equipo local. Sin embargo, los Águilas de Mexicana en la octava entrada reaccionaron con un cañonazo potente por todo el jardín central de Kenis Vargas, cuadrangular de dos anotaciones que emparejó los cartones. Y bueno, Mazatlán en su último turno a la ofensiva. Dani Castro conectó el imparable ganador, donde empujó a Carlitos Arellano hacia el plato y los venados de Mazatlán vencieron a Mexicana en el primer juego. Tres carreras contra dos. Vargas regresa por el lado de los zurdos y hace el contacto profundo al jardín central. La pelota agarra vuelo, sigue y se fue a otra galaxia. ¿Cómo está la confianza de José Alonso? Te has adueñado prácticamente de las titularidades. José Alonso, al principio de temporada, tu buena temporada te mantiene todavía en el line-up, te mantiene en los primeros lugares. No sé si te volteas a ver mucho en el tema de los porcentajes, pero ahí estás peleando. ¿Cómo has sentido esta temporada en términos personales? Pues muy contento, la verdad, hasta ahorita los resultados se me han dado, pero uno no piensa en los resultados personales, solo se van dando con que el equipo llegue lejos y hasta ahorita vamos muy bien. Por eso se ha notado un poquito más, pero te digo que mientras el equipo sigue ganando, uno está contento. Llegó el segundo encuentro para los Águilas de Mexicali, donde de forma inmediata revirtieron las acciones al emparejar la serie, venciendo al equipo de Venado de Mazatlán al son de ocho carreras contra dos. Los toletes emplumados conectaron trece imparables en esa jornada y un buen picheo de Kibiu-Samsung de cinco entradas brindaron el triunfo a Mexicali. El último y definitivo encuentro de la serie también se inclinó en la balanza hacia el lado Cachanilla, donde bueno fue un partido bastante cerrado. Mexicali triunfó tres carreras contra dos y qué decir de Milán Tolentino, un par de producciones y sobre todo muy activo con el tolete, el campo corto de los caballeros Águilas de Mexicali y buena también, buena la labor monticular, sobre todo sobresaliendo de Eduardo Vera, quien estuvo en labor de relevo y los Águilas consiguieron entonces traerse la serie del puerto. Dale, dale, chiquitita, muy feo el party, so good, que aquí nadie me acalora como lo vas a hacer tú. Ella siempre a mí me dice, papi, donde no haya luz, no le pongo a sacarlo de front tour. Caderita pa' aquí, cadera hasta pa' allá, usted se puso sexy, yo la pongo a gozar. Ella bailando le gusta hacer fechoría y quiere hacerlo solo con canciones mías. Los Águilas de Mexicali en días anteriores visitaron el Centro de Internación para Adolescentes como parte de esa labor social y sobre todo de la presencia en la comunidad Cachanilla del Club Águilas de Mexicali. Fueron precisamente los jugadores Marcelo Martínez, Héctor Hernández y Valente Belloso quienes convivieron con los jóvenes de este centro, sobre todo para brindarles un mensaje de fe, de esperanza y también para convivir y sobre todo practicar el rey de los deportes a través de clínicas. Aprovechamos para enviar un saludo a todos los jóvenes del Centro de Internamiento Juvenil más conocidos como La Granja que sabemos que hacen el favor de disfrutar y de seguir el vuelo emplumado a través de los Águilas TV. Disfruta de los Juegos de los Águilas en el mes de diciembre aquí en El Nido. La primera serie es contra Marios de Navojoa del martes 5 al jueves 7. La primera serie de fin de semana es contra los Tomateros de Culiacán del 15 al 17. Y continuamos contra Algodones de Wasabi del 21 al 23. Para terminar el año contra Naranjeros de Hermosillo del 28 al 30. También contamos con paquetes grupales. Más información en águilasdemexicali.mx y en la taquilla del nido. ¡Siempre Águila! Muy bien, con esto concluimos esta edición de Los Águilas TV. Los invitamos a que sigan el vuelo emplumado a través de este programa todos los lunes en punto de las 7 de la noche por Canal 66. Y también que estén al pendiente de todas las redes sociales oficiales del Club Águilas de Mexicali en Facebook, en Twitter, en Instagram y en TikTok. Así que también aprovechamos para invitarlos a esta serie que arranca el día martes, miércoles y jueves de esta semana ante Mayos de Navojoa, 7.30 de la tarde en el Nido de Los Águilas. ¡Nos vemos el próximo lunes! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!